Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado, elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud, elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente, él es Carlos Motoa, este es Cambio Radical, este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón, Cambio Radical, si lo hace. Y muy molestos se encuentran los comerciantes de la avenida Olaya Herrera en el municipio de Arauca porque ni la alcaldía del municipio ni el contratista socializó el proyecto que se va a realizar en este sector y que ya está a punto de iniciar. Comerciantes de la avenida Olaya Herrera están inconforme con el proyecto de embellecimiento de esta avenida porque la administración municipal y el contratista nunca socializaron con los comerciantes. El contrato que están haciendo con el embellecimiento de la avenida Olaya Herrera, que supuestamente, la molestia mía es que supuestamente lo socializaron y en ningún momento no han citado esa tal socialización y ya adjudicaron el contrato. Los comerciantes desconocen qué obras se van a realizar en la avenida principal de la capital araucana. Supuestamente van a empezar a trabajar con ese contrato ya en 15 días y nosotros no sabemos qué van a hacer, de qué se trata, qué van a hacer. Supuestamente van a eliminar una cuadra, va a quedar peatonal, van a reducir los separadores, van a sembrar supuestamente puras amaporas, que esos ridículos, absurdos arboricidios que empiezan a hacer. Y vamos a ver en qué forma, lo más grave que me parece a mí son las tales bahías de parqueo. Esas bahías de parqueo son mortales para el comercio de Arauca. Para la muestra, el Paseo Gaona. El Paseo Gaona es el espejo más grande que tiene del fracaso del comercio de Arauca. Esas tres cuadras las acabaron, a mi mamá las sacaron de ahí. Mi mamá se quebró con el Paseo Gaona y el supermercado de Zulia también. A la gente no se le puede olvidar eso, sufren de amnesia. ¿Y ustedes van a acabar con la avenida Ola Llerera? Me parece el colmo. Hasta el momento no conocen quién será el contratista de esta obra donde se invertirán más de 9 mil millones de pesos. Supuestamente Juan Carlos Manosalba. Ahí están, hay hartos antecedentes con esa contratación, con ese señor. A la muestra no me la vi al aeropuerto viejo. Los comerciantes están molestos, es porque no conocen qué es lo que se van a hacer en esta vía principal. La molestia de nosotros es que nosotros, la mayoría de los comerciantes, los dueños de inmuebles en la avenida Ola Llerera, no sabemos en qué consiste ese contrato, no sé a quién socializaron, con quién socializaron eso. Es que no se sabe. Es un contrato que ya supuestamente está ubicado y nosotros no sabemos ni qué van a hacer. Los comerciantes de la avenida Ola Llerera esperan que se socialice este contrato para conocer qué es lo que se va a hacer en esta vía principal.